La justicia. ¿Dónde está David Castorena Peña e Ismael Mariscal Quesada, líderes entrantes y salientes de la fe? ¿Y por qué las autoridades no han hecho nada para detenerlos? Son las preguntas que aún permanecen sin respuesta para los familiares del comerciante de churros Armando Gómez Gallardo, de 56 años, su hijo, Francisco Ismael Gómez, de 21 años, y los menores Gabriel Morán Cervantes, Francisco Javier Carrillo y Juan Pablo Valentín Guerrero, cuyos cadáveres fueron encontrados enterrados de manera clandestina en las canchas de la Federación de Estudiantes de Guadalajara el pasado 14 de diciembre del 2011. Para la madre de uno de los jóvenes asesinados a 12 meses de la tragedia, la justicia simplemente no existe. Yo creo que ahí los culpables, los verdaderos culpables están libres. Hay personas que están desgraciadamente detenidas que de una u otra manera participaron, pero que no fueron actores intelectuales. Es muy poco lo que han hecho las autoridades o lo que nosotros nos hemos dado cuenta. Pues quizás a lo mejor ellos dicen que trabajan y que están trabajando y que siguen trabajando, pero realmente no se ve ningún avance. No, pues que volvían a ser. Esta es la única forma en la que explica Ricardo Antonio López Marmolejo que el destino le haya pedido que se fuera al edificio de la FEC instantes antes de que ocurriera el multihomicidio. López Marmolejo, el único sobreviviente de la matanza, acudió aquel 9 de diciembre junto con Armando Gómez Gallardo y las demás personas al edificio de la FEC. Pues de hecho yo llegué con mis amigos a lo que viene siendo el edificio de la FEC y pues estábamos ahí afuerita esperando al papá de mi amigo Francisco y pues estábamos esperando a su papá y todo y en eso pues me tuve que ir a trabajar. Las malas costumbres de las asociaciones estudiantiles parece persisten y es que comerciantes asentados en las inmediaciones de centros educativos de la Universidad de Guadalajara aseguran haber sido víctimas de extorsiones por parte de jóvenes integrantes de comités que les exigen en cuotas para dejarlos trabajar. Por su parte la Federación de Estudiantes Universitarios FEU en voz de su presidente Marco Antonio Núñez Becerra se desmarcó de dicho señalamiento o se aseguró que la organización estudiantil a la que representa no cobra derecho de piso. No, nosotros no cobramos ni una sola plaza, lo hacemos, lo hemos denunciado en todo momento y en todo caso, todos los que hagan al nombre de la FEU es un cobro ilegal y legítimo y eso tiene consecuencias jurídicas, nosotros siempre hemos estado abiertos a los canales de denuncia y se los hemos expuesto no solamente a la asociación en general sino propiamente con los comerciantes de las inmediaciones de las escuelas, nosotros no cobramos ni un peso y si alguien lo está haciendo al nombre de la FEU es un cobro ilegítimo que nosotros no avalamos. Para Milenio Televisión informó Jorge Martínez